Yo siento que me provoca, aunque no quieras hacerlo Está grabado en tu boca, al rojo vivo el deseo Y casi puedo tocarte, como una bruta madura Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial Esta es una canción del grupo argentino Los Nocheros Y la canción está en la tonalidad de La menor Y cuando tenemos La menor de tónica Entonces obligatoriamente van a estar ahí el Re menor Y el Mi mayor Adicionalmente hay otros acordes También de la tonalidad Que van a acompañar eventualmente a La menor Y son el Do mayor El Sol mayor Y el Fa mayor Que vamos a poner en esta posición Y también una variación que es el Fa séptima mayor Que es de esta forma Aquí sí tocamos la primera cuerda al aire La canción la vamos a dividir en cuatro partes Estrofa Coro Luego viene el solo de guitarra Y al final para terminar viene la parte de la modulación En la estrofa vamos a usar un arpegio de ocho notas Pulgar Pulgar Anular Medio Índice Luego Anular Medio Índice Y medio Vamos a tocar con este arpegio en vacío Tenemos ahí la progresión La vamos a tocar sin repeticiones Porque esa parte que está en verde Se repite dos veces Pero la vamos a tocar sin repeticiones La vamos a tocar sin repeticiones Puedes tocar toda la estrofa con ese arpegio A veces incluyo alguna variación Por ejemplo esta Pero no en forma constante Sino solamente para romper la monotonía Yo siento que me provocas Aunque no quieras hacerlo Está grabado en tu boca Hay rojo vivo en el deseo Y casi puedo tocarte Como una fruta madura Presiento que voy a amarte Más allá de la locura Para la parte del coro Vamos a hacer un rasgueo Dejamos el arpegio Y hacemos el siguiente rasgueo Pulgar para abajo Índice para arriba Apagado E índice para arriba Voy a comerte el corazón A besos A recorrer sin límites Y pasamos ahora si a la parte del solo de guitarra Vamos a poner la tablatura Y vamos a tocar todo de largo Y luego lo volvemos a tocar Pero muy lento Para que captes todos los movimientos Y luego lo volvemos a tocar Y luego lo volvemos a tocar Y luego lo volvemos a tocar Pasamos a la cuarta parte Que es la modulación Que es una parte muy importante En esta canción De la tonalidad de la menor Pasamos a la tonalidad de do menor Para que esta transición sea agradable Vamos a usar dos acordes Que sirven de puente Que son el fa séptima mayor Y el sol sexta Que es como un sol mayor Pero sin este dedo Pero sin este dedo Y ya caemos después de esos dos acordes A la nueva tonalidad de do menor Y en esta nueva tonalidad Hay algunos otros acordes Que son el fa menor Si bemol Lo puedes hacer aquí O también aquí en la sexto traste Y re sostenido Vamos a tocar desde la última parte del coro Para que veas Cómo se transiciona a la modulación Como una semilla de pasión De pasión De pasión Voy a solerte el corazón a beber besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a brindar por tus brindoles Para que veas Como una semilla de madridor Hemos incluido esta canción en el PDF de Ritmos Latinos Que encuentras aquí en esta dirección Suerte